Durante el 2018, el Centro Provincial de Medicina del Deporte en Granma ha logrado magníficos resultados. La institución es la encargada de garantizar la salud de los deportistas de alto rendimiento y contribuir además al desarrollo de las especialidades afines con la medicina del deporte. Durante este curso, el centro ha estado cumpliendo un grupo de actividades importantes. Comenzamos en el mes de septiembre con la evaluación integral, el diagnóstico de salud inicial de los atletas que comenzaron en la EIDE y en las diferentes academias de la provincia. Ya ese diagnóstico culminó con la evaluación de su estado de tanto la hemoglobina, la convocción corporal, su peso, el porciento de grasa del organismo, el desarrollo muscular, las capacidades funcionales de los atletas. Ya tenemos un diagnóstico, la parte psicológica también muy importante, la parte estomatológica. Y así que hay un diagnóstico integral que ahora ya se le está dando recomendación a los entrenadores y el seguimiento de estos atletas. Eso es como una tarea importante. Otro elemento también de suma importancia en este curso fue la graduación de los dos primeros especialistas de medicina del deporte de las provincias orientales, un evento que causó gran impacto a nivel provincial y nacional por la calidad que se realizó él mismo, con un reconocimiento de todos los procesos que se hicieron, ejercicios que hicieron los residentes, tanto teórico, práctico como de discusión de tesis, que fue de gran resultado. Posteriormente participamos recientemente en el Congreso Internacional, en el mes de 2018, donde participamos con 14 compañeros de aquí desde el centro, con 6 trabajos investigativos y participación también en curso, con un alto reconocimiento del trabajo. Hemos tenido reconocimiento por parte de la Dirección de Deporte de la provincia, de la Dirección Nacional de Medicina del Deporte también, por el trabajo que venimos desarrollando durante esta etapa y además etapas anteriores y en esta que estamos evaluando ahora. Ya también se nos comunicó, este año también optamos por 15 años consecutivos de una distinción nacional. Ya nos informaron que tenemos la distinción de oro olímpico este año, sería la quinta consecutiva de oro olímpico y 15 años consecutivos con una distinción de nivel nacional. Así que hemos ido cumpliendo diferentes procesos que le dan al centro ese alto sentido de pertenencia y el resultado a nivel nacional y sobre todo de la satisfacción de los pacientes que vienen a nuestro centro y de las acciones que realizamos con los deportistas. Y hacia ahí van los resultados, creo que estamos encaminados a seguir superando estos resultados que ya es un poco difícil, pero siempre posible de alcanzar estos resultados que tenemos y mantenerlo que es lo más complicado, pero batallando con los recursos que a veces nos puedan afectar, sobre todo en el índole de fisioterapia, en el laboratorio clínico, pero con el amor y la dedicación de los trabajadores los resultados van saliendo y vamos a esas metas superiores, que es la idea que tenemos. Este fue un reporte del camarógrafo Arely Salarcón y Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.